¡Aquí está! Gracias también a los amigos televidentes que ven este programa importante en la mañana. Bueno, bueno, gracias Armando por estar por aquí. Todo es palo, se ve que no es tan difícil traer al hombre. Y que el más cotizado, el mejor pagado, Armando García. Esto era una figura clave para ayudarnos a entender el asunto este técnico, tecnológico. Se han hablado de tantas cosas y hay tantos nombres. El PLD y la comisión tienen una visión más o menos sintetizada de todas estas cosas que se están discutiendo. A nivel tecnológico. Así es. Así es. Bueno, pues, lo primero es que el PLD está claro en el papel que ha jugado la Junta Central Electoral. Ha dado su apoyo desde el inicio. Estamos no solamente convencidos, hemos sido actores de primer orden, de la transparencia con que la Junta Central Electoral ha administrado y ha gestionado el proceso. Eso es lo primero que debemos decir. Con respecto a los alegatos de irregularidades, incluso una palabra tan comprometedora como es hablar de fraude, ya todas las instancias, no solamente las instancias del propio PLD, pienso que las instancias en la propia sociedad han desmentido el hecho de que la Junta Central Electoral haya gestionado, administrado un proceso donde han habido irregularidades o anomalías que se puedan convertir en un fraude perjudicando a un candidato o a otro candidato. Esa es la realidad. Y además que han sido demostrables las evidencias que hemos puesto a disposición de los ciudadanos y que ha puesto la propia Junta Central Electoral, que ha puesto por ejemplo las propias prestadoras de servicios de telecomunicación en el día de ayer, donde certifican que algunas de las teorías que se han vertido respecto a que han habido hackers, que han habido intromisiones en las infraestructuras de telecomunicaciones para afectar los resultados dentro del sistema de la propia Junta Central Electoral, también ha sido mentira. Pero las prestadoras dicen en el tiempo que estuvieron transmitiendo. O sea que después o antes, ellos no son responsables de nada. En el tiempo en que estuvieron transmitiendo. En el tiempo que se utilizó, se utilizaron los servicios para los cuales fueron contratados. Y esos servicios se activaron a partir precisamente del propio 6 de octubre hasta terminado la madrugada de ese día, del 7, ya el 100% de la recesión de mesas de todo el país. Lo que queda pendiente ahora es la auditoría forense. Ya todo lo demás, hay unas instancias ya, las telefónicas emiten su opinión, conectan su opinión, las iglesias dan su opinión, la estructura del Estado, que lo gobierna el PLD y el sector Medina en especial, pues todo el mundo entiende por dónde ha de ir. Por consiguiente, ya lo único que queda para terminar esto es la auditoría forense. Perdón la insistencia, no te vamos a preguntar por lo de criptografía, porque eso es terrible. Pero sí te vamos a preguntar qué es eso de una auditoría forense, en qué consiste. Eso sí, por favor. No es nuestra especialidad ese concepto legal, tecnológico aparentemente. Pero si analizamos el término auditoría forense, es similar a cuando se aplica a un equipo que no es electrónico también, que se hacen este tipo de desperticios forenses. Y lo que se quiere es ir al equipo, investigar internamente en el equipo los programas que utilizó el equipo, sus dispositivos internos del equipo, la parte de comunicaciones, la parte de la memoria que tiene el equipo, y poder determinar si hubo algún tipo o si el equipo se prestaba para algún tipo de manipulación. Precisamente. Ahí le pregunto al experto en tecnología, perdóname, con estos equipos, lo denunciado por el presidente del PLD Fernández, esto del algoritmo, esto que marca la curva de que yo programo para que a partir del minuto del 85% todo cambie. Todo esto que él dice que los especialistas no le ven lógica, en la tecnología, ¿es posible hacerlo? En la vida todo es posible. Ahora, específicamente, en este proceso, en estos equipos, en el diseño de los programas, en el diseño de la seguridad de los programas, eso no era posible. Y eso se ha ido desmontando argumento por argumento, que no era posible en este proceso de la manera como la arquitectura, la red privada de las propias prestadoras, los equipos, las codificaciones, los QR, la criptografía, todo eso se hace, ese conjunto de cosas, para precisamente darles garantías de seguridad al propio proceso. Y también a los actores del proceso, que todos fuimos actores presenciales del proceso. O sea, porque cuando la Junta está dando estas explicaciones, en todos los casos anteriores, previos al 6 de octubre, todos participamos en condiciones de delegado político, delegado técnico, en todas las instancias y procesos internos de la Junta, incluyendo en muy, muy, mucho detalle, en muchas reuniones que se hicieron, con respecto al equipo que se iba a utilizar. Pero eso anterior a que Fernández nombrara a su representante técnico y político en la Junta, eso se hizo anterior. Antes y durante, antes y durante. Pero las decisiones se tomaron antes de, o sea que eran parte interesada, ahora con este partido dividido. Ustedes vieron un video donde el propio presidente Fernández, da testimonio, porque el equipo se le llevó las preguntas, tuvo todo su equipo político, todo su equipo técnico ahí, opinaron, y al final él mismo dijo que ese sistema le daba las garantías. Él lo señaló. O sea, ahora no podemos decir lo contrario, porque hemos implementado exactamente lo que se le llevó a él, lo que se le llevó al comité político del Partido de la Liberación Dominicana, lo que se le llevó al resto de los precandidatos, que también competían por otro partido, y a las otras instancias. O sea, esto se socializó suficiente. Ahora mira, el atunto de la tendencia, que tú lo mencionas, hace unos minutos, es bueno, quiero recalcar, porque lo he explicado ya varias veces en los últimos días. O sea, estamos hablando que Leónel dice que del 88 al 90% de la mesa, varió la tendencia, estamos hablando de eso. Pero vamos a hablar en blanco y negro. Estamos hablando de eso, ¿verdad? Vamos a hablar en blanco y negro, porque a veces con las matemáticas y las estadísticas la gente se confunde. Si yo te digo a ti que yo tenía 6 años cuando mi hermana me llevaba a la mitad, si yo tengo 70, ¿cuántos años tiene mi hermana? Uno se puede confundir. La gente puede pensar que 70 es la mitad y son 35 que tiene mi hermana ahora mismo. Sin embargo, eran 3 que yo le llevaba. O sea, que mi hermana lo que tiene son 67. O sea, que en el juego de palabras, uno puede confundir a la ciudadanía. Entonces, hubieron dos cambios de tendencia, no fue un solo. O sea, Gonzalo estuvo encabezando los cómputos de la Junta Central Electoral desde las 4 y 3 minutos, desde las 4 horas y 3 minutos de la tarde. Gonzalo arrancó delante y estuvo delante hasta casi las 5 de la tarde. Eso está claro. Ese primer cambio de tendencia que comienza a favorecer al presidente Fernández alrededor de las 5 de la tarde, como él bien señala, 5, 5 y algo de la tarde, que se mantiene alrededor de una hora, una hora y 15 minutos, ¿a qué se debió? Yo tiré 136 fotografías mientras estuve en la Junta Central Electoral ese día. Y no solamente le tiraba la fotografía a las dos barras que iban señalando los dos principales candidatos del PLD, porque teníamos una pantalla PLD y una pantalla PRM. Yo estaba en la pantalla del PLD. Y estaba mirando el comportamiento de estos resultados. Pero al lado de la pantalla grande, había otra pantalla un poco más pequeña, pero también relativamente grande, que te iba presentando un mapa y ese mapa también te iba dando una relación de las mesas que estaban entrando al proceso y eran las cuales reflejaban el resultado. Entonces, si te fijas entonces en el cambio de la primera tendencia, ¿qué es lo que sucede alrededor de las 5 de la tarde cuando comienza a cambiar por un par de votos a favor del presidente Leónel Fernández, que comienzan a entrar en ese momento? Y si tú miras los porcentajes, yo los tengo aquí fotografiados, tú te das cuenta que comienzan a entrar los porcentajes ¿de dónde? De las mesas del Gran Santo Domingo, Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo, que son las dos mesas que le dan, los dos lugares, perdón, que le dan la mayoría de la votación al presidente Leónel Fernández. Entonces, cuando tú tomas, cuando pasa esa hora, que comienza entonces a cambiar la tendencia a favor de Gonzalo, en una hora y media, si tú te das cuenta y tú vuelves y vuelves a la gráfica aquí de nuevo y miras, ¿qué está pasando? Que en los lugares donde el presidente Fernández ganó, de hecho, que solamente fueron en 8 provincias, dentro de la verdad, cuando escribimos el Distrito Nacional, Gonzalo ganó en 24. O sea, que la proporción, como quiera, favorecía a Gonzalo Castillo, porque están claros los números aquí al final. Pero si tú tomas, entonces, las provincias de Independencia, Duarte, Sánchez Ramírez, Monseñor Noven, Monteplata, Hermanas Mirabal, Santo Domingo, Distrito Nacional, te das cuenta, cuando cambia la tendencia, que prácticamente estas provincias estaban en 80, en 90, en 70, o sea, que la cantidad de votos ya que te favorecían en términos mayoritarios a ti, ya se estaban agotando para que tú pudieras hacer una tendencia. Entonces, cuando tú mirabas entonces las provincias de Gonzalo, estaban en 20, en 30, en 40, tú tenías en promedio más del 60%. Sí, lo que pasa es que el argumento del sector Fernández te dice, y entonces él se apoya en afirmaciones de especialistas, que dice que eso estadísticamente no es probable, es que de repente, a partir de X momento, sea solo una tendencia, donde baja, 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 y el otro sube, 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 y ya no hay pico, porque Leónel sale arriba, luego baja, luego sube un poquito, se empatan, hay un jueguito, hasta que llegan, dice el sector Fernández, hasta que hay un momento donde todo se derrumbó, Macchinini. Eso es lo que debería suceder. Ahora, eso debe suceder. ¿Cómo se explica? Siempre y cuando haya una aleatoriedad en el ingreso de mesas al sistema. Pero si tú tienes una zona, como el sur, que tiene dificultades, por ejemplo, de comunicación, el sur tiene, eso lo sabemos todos, tiene dificultades de comunicación, y las mesas le estábamos transmitiendo a través de esta red, y estas eran las mesas que más se dilataban en llegar, y si esas mesas favorecen, en este caso, favorecen a un candidato que tiene mayor preponderancia en el sur, que se llama Gonzalo Castillo. Si mis mesas comienzan a llegar después de las seis de la tarde, en su gran mayoría, pues sin lugar a dudas, la carga de votos proporcionalmente a favor de Gonzalo era mayor, tenía que ser mayor. Y si las tuyas que están en el Distrito Nacional, donde tú obtuviste 50 mil votos de diferencia con Gonzalo en una provincia, y 45 mil en otra provincia, ya tú a las seis de la tarde la tenías prácticamente agotadas, esas dos fuentes importantes de votos para ti, la tendencia tenía que cambiar, y la tendencia no cambió de cero a diez mil, fue cambiando de mil a mil, de quinientos a quinientos, hasta que finalmente se niveló, y la aleatoriedad realmente de entrada de mesa, se vino a producir como a las seis mil mesas, pero todavía te quedaban alrededor de mil doscientas, mil trescientas mesas, y mil trescientas mesas, si tú la promedias a doscientos cincuenta o trescientos votos, son alrededor de trescientos mil votos, eso hace la diferencia para cualquier candidato. Ahora, si al final tú dices, bueno, pero mira, yo no creo en la tendencia, en la tecnología que se utilizó, bien, pues entonces vamos a contar los votos, vamos a contar los votos, y cuando hablamos de contar los votos, ¿qué es lo que sucede? que se reitera de nuevo el hecho de que estábamos hablando de las mismas cantidades que se habían transmitido en las actas anteriores. Tenemos que hacer una breve pausa técnica, atención allá arriba, vamos a una breve pausa, y ya regresamos un momentito, con tu permiso. Gracias. Ya regresamos, arriba, por favor. Vamos a continuar esta conversación con Armando García, director de la OPTI y miembro de la Comisión Electoral del PLD. Armando, en su alocución del lunes, el presidente Fernández habló de tres ataques informáticos, ubicó los puntos del país, habló de la presencia de un hacker de la India, y él dice que a su debido momento, cuando comience la auditoría forense, él se lo va a dar a la Unión Europea, a Estados Unidos, a la OEA, y a la empresa que haga la auditoría. Con el informe que dieron las prestadoras ayer, las dos prestadoras, ¿se descarta que haya habido un ataque informático o una cosa puede ocurrir independiente de la otra? Bueno, se descarta con lo que dijeron las prestadoras en el día de ayer. Los que dieron las prestadoras no solamente lo dijeron, lo certificaron a solicitud de la Junta Central Electoral, porque realmente aquí estamos acusando al organismo rector del sistema electoral de que permitió o de que fue parte de un fraude, palabras pesadas realmente, sin evidencias que puedan sustentarla. Por lo tanto, se descarta 100% que hubieran intromisión al sistema a los fines de perjudicar a través de la... porque se hablaron incluso de las infraestructuras de telecomunicaciones que se hicieron estas intromisiones y las dos prestadoras que se utilizaron, que son las que siempre se han utilizado, que son las mismas prestadoras que han permitido resultados a favor precisamente del presidente Fernández en el resto de los procesos, que son las mismas prestadoras que han utilizado, que fueron utilizadas por la Junta Central Electoral en procesos anteriores, incluso uno de los principales asesores del presidente Fernández en esta etapa fue el presidente de la Junta Central Electoral, un abanderado del uso de las telecomunicaciones, un abanderado del uso de tecnología en los procesos y un abanderado de utilizar precisamente estas prestadoras. Pero yo creo que la auditoría forense esa es una pérdida de tiempo y de dinero porque vi los cinco componentes que va a tener para contratar la empresa y de esos cinco hay tres, los tres primeros, que ya los certificaron las cuatro universidades, que lo primero es que el secreto del voto, lo que le llaman trazabilidad, la transmisión fuera de línea y que son perfectamente auditables, el voto electrónico. Entonces, si de cinco ya hay tres que podemos descartar asumiendo el trabajo que hicieron esas cuatro universidades, no sé los otros dos, no los memorizo porque son muy técnicas las definiciones, ¿qué puedan aportar de nuevo? Bueno, la realidad ahí, y tal vez voy a circuncribir a lo que dijo uno de los miembros del Comité Político en una de las entrevistas de esta semana, que aquí de lo que se trata es de mantener una mentira, no de tratar de que aflore la verdad. Por lo tanto, es muy probable que los propios resultados de esta auditoría forense no sean tampoco aceptados por las partes que están haciendo los reclamos, pero a los fines de la Junta Central Electoral, que sí está consciente de que su proceso fue transparente, que nosotros, como partido, como candidatura, también estamos conscientes de que el proceso fue transparente y de que los resultados de Gonzalo Castillo han sido legítimos y que además son las mismas infraestructuras que van a ser utilizadas en los procesos de febrero y en los procesos de mayo. Entonces, la Junta Central Electoral quiere simplemente, si este es el último alegato, el último pedido que se le ha hecho a los fines de mostrar su transparencia, bueno, pues vamos a hacer la auditoría forense y vamos a ver los resultados que al final van a coincidir exactamente con lo que tú señalas, exactamente con los mismos resultados. Pero volvemos, volvemos al mundo de la tecnología. Cuando uno visita a la gente muy importante, CEO de grandes grupos corporativos, el presidente, la vice, jefe de un partido de oposición, está ocurriendo, ya se está haciendo costumbre, que te pidan el celular y si protestas, te explican que en esto no hay ningún tipo de desconfianza hacia ti. Si no, cuando uno hace la tarea y tú sí sabes mucho de eso, es que ya hay un software que puede intervenirme en mi teléfono, que tú y yo estamos conversando y yo con mi mejor buena fe lo pongo ahí y graban esta conversación. Eso tecnológicamente se puede y se hace, el software está a la disposición. A partir de esto, tú vuelvo a la parte tecnológica, ¿es posible que eso denunciado por el presidente Fernández Fernández se haya hecho incluso infiltrándose sin que la Junta Central Electoral esté informada? Yo te digo porque esto ha puesto a uno en una situación difícil. Yo creo mucho en la palabra del presidente Leónel Fernández, pero no creo menos en la de integrantes de la Junta como el mismo Castaños, ahí está una Carmen Inver, o sea, hay gente, Roberto Saladín, mucho peso moral, entonces pone a uno en una situación, pone a uno en términos personal en una situación difícil. Claro. Desde el punto de la tecnología, explícame esto, ¿sería posible? Pero ¿cuál de los argumentos? Porque es que han dado varios argumentos, ¿cuál específicamente que tú quieres acusar? Lo que hizo el hindú o el indio que ya Fundeo nos corrigió, que es mejor indio que hindú, el hacker hindú, todo esto que se hizo desde el polígono central, desde Punta Cana y Romana. No, pero señores, el... Eso es posible, tecnológicamente. ¿Tú sabes mucho de eso? la contratación de los servicios de telecomunicaciones en una red privada de transmisión. Es que tú estás poniendo un pequeño altiz, un pequeño claro en tu red privada donde nadie puede realmente entrar ahí. O sea, es imposible tecnológicamente hacer lo que denuncia Fernández. No estoy diciendo que se hizo, estoy diciendo que si tecnológicamente ¿es posible hacer eso? Si fuera posible hacerlo con la complicidad de tanta gente que tú tuvieses que involucrar, ¿tú crees que una empresa como Claro, como Artis, que no dependen de un negocio que le están contratando a la Junta Central Electoral sino que dependen de su reputación y de clientes corporativos que tienen en el país? Claro, es inocente si a nosotros, si a mí me intervienen el mío y nos graban esta conversación. Claro, no tiene responsabilidad. Pero no estamos hablando de grabar conversación. No de cosas peores. Exactamente, lo que estamos hablando es de que en mi red tú pudiste entrar, es como si tú entraras a la red del Wi-Fi que yo tengo en mi casa y entraste ahí y yo estaba conectado y entraste a mi computadora y te llevaste un documento o un archivo que yo tenía en la computadora o afectaste los resultados. No es posible. En mi casa pudiera ser posible, pero en esta red donde hay tanta seguridad, donde es una red cerrada, específicamente para un proceso, donde están definidos cada dispositivo que se utiliza dentro de esta red. O sea, esos teléfonos celulares que se utilizaban como contingencia estaban definidos en esa red. Solamente podían utilizarse esos dispositivos y no solamente en la red, sino que estaban codificados por cada mes electoral. Por lo tanto, ellos podían saber si cuando tú estabas transmitiendo en una modalidad de contingencia porque no funcionó la comunicación principal, si ese dispositivo era de esa mesa, no era el teléfono del delegado o el teléfono del presidente de la mesa. Es el dispositivo que estaba acreditado a esa mesa para los fines de una contingencia. Bueno, a mí me satisface que lo que se esté discutiendo son las posibilidades de hacerle trampa al sistema. Por ejemplo, tú agarras la trama rusa, pero eso ya era una manipulación para salir muchas informaciones negativas en contra de Hillary, para establecer alguna verdad falsa, la posverdad, todo ese tipo de manipulaciones lo permite la fake news. La fake news lo permite la tecnología. Inducir, inducir, eso puede ser. Exactamente, pero lo que yo estoy viendo ahora es la adulteración, la falsificación, la intervención de los sistemas tecnológicos. A mí me gustó que fuera de la India, yo no sé si él llega de la India, el hacker indio ahora, porque allí está muy avanzado, no per se de la India, sino que allá están, las principales empresas del mundo operan desde ahí. Por ejemplo, hay un caso, en el Pakistán, hay un libro que se llama La Tierra es Plana, de un ganador, economista, periodista, ganador de tres públicos, que ahí aprendí yo, me di cuenta, que las oficinas de Delta, donde se determina dónde están las maletas perdidas, están en Pakistán, si a ti se te pierde una maleta en Atalanta, eso es a Pakistán, que va, y de ahí te dicen, no se apure, señor. O sea, es Frickman, exactamente, es Frickman, su apellido Frickman, la tierra, la hay plana. Ese libro te da una idea de lo que es la globalización. Entonces, yo releyendo ahora con toda esta cosa, me doy cuenta que no es poca cosa lo que se está diciendo y lo que hay que hacer para que ocurran todo esto que estamos hablando. Se puede manipular, se puede inducir, te pueden decir, a ti creer una cosa, pero esa adulteración, yo no la estoy entendiendo. Ahora, decía, Leonel, que el fuego del almacén fue para llevarse las llaves criptográficas de la validación, de la interconexión, una cosa que yo no entiendo, ya Castaño dijo ayer que ahí no estaban, ¿qué es lo que es eso de las llaves criptográficas y del famoso... No le diga lo del código fuente que tú te has tentado hace rato. USB. El código fuente. ¿Qué es lo que Leonel pensó que se llevara un día y qué es lo que es eso? ¿Llaves criptográficas? El USB usted lo conoce porque es un puerto que lo tienen prácticamente todas las computadoras que utilizamos y las llaves criptográficas básicamente son las llaves donde tienen algoritmos de encriptación a los fines de proteger una entrada a un equipo. Básicamente eso y a los fines de proteger la comunicación de ellos. Y si yo obtengo o me robo esa llave, ¿qué ventaja yo tengo? Pero nadie se ha robado nadie se ha robado la llave fíjate que no se reportó ningún... No, no, no pero que era uno de los argumentos de Leonel de llave. O sea, lo que queremos didácticamente... Si tú te robaste la llave ¿Para qué? La llave para colocarla en un USB tiene que conseguir el equipo entrar a esa mesa colocarle colocarle la famosa llave criptográfica y a partir de ahí conocer en detalle todo lo que está sucediendo dentro de ese equipo. Un dato por los amigos televidentes y para nosotros en las redes alguien buscó con astucia una parte de un capítulo de la serie Escándalo de Netflix donde ocurrió para ser presidente reelegir al presidente Grant en la serie se hizo precisamente eso que se está hablando. Había que ir y se fue personalmente el periodista se hizo pasar por un periodista de New York Times recuerdo y se tomó y se hizo ahí ahí se ve perfectamente ahora uno no sabe hasta qué punto eso y por eso insisto en las preguntas de por si estas cosas en el ambiente dominicano en la Junta Central Electoral eso es posible porque eso no se hace en un minuto y hay que tener la máquina. Yo creo que hay muchos asesores técnicos del expresidente Luis Fernández que han escrito esta historia conocen aspectos específicos porque han trabajado en la Junta conocen este tipo de procesos han visto esa propia serie si están a la India ¿por qué si están a la India? Bueno, ciertamente la India es un poder tecnológico produce 600 mil ingenieros de sistema al año al año o sea es un poder tecnológico entonces tú referirte a la India nadie te va a cuestionar de que la India pueda haber un genio de la tecnología entonces tú no mencionas Honduras ni mencionas El Salvador no, tú mencionas la India entonces yo pienso que se ha articulado toda una teoría que al final le ha faltado coherencia y evidencia ni tiene coherencia ni tiene evidencia por eso cada argumento que se señala todos se han caído hasta el quinto argumento entonces la realidad es que yo pienso que ya terminamos con esta película y en la parte que tiene que ver con quizá el último paso que le faltaría a la Junta Central Electoral respecto a la auditoría si para la Junta es importante porque ya tú cierras el último punto de señalamiento a un proceso que tú tienes que continuar administrándolo en el futuro inmediato y yo pienso que eso es lo que debe agotarse la observación que pide Leonel el PLD no se opone ¿a cuál es ella? que lo acompañe la OEA la Unión Europea Estados Unidos yo creo que la propia Junta no se opone a eso y de hecho la Junta ya tiene contactado y lo dijo en varias de las reuniones que participamos una alta representación de la OEA y el resto de los organismos internacionales para los procesos futuros me imagino que sí ahora tuviera que utilizarse para el tema de la auditoría la Junta también lo permitirá porque es que la Junta no tiene nada que esconder pero toquemos ya al final el tema político esto parece que consumatum neste esto ya está consumado para bien o para mal con o sin esto ya es una realidad queda esto de la auditoría forense ok y el PLD porque como decía Felucho es impensable usted mirar usted mirar a un Leonel Fernández presidiendo un partido donde toda la estructura está en su contra en las bases está ficti ficti con el danilismo pero en la estructura comenzando por el comité político que se ha expresado incluso algunos muy duramente es impensable por consiguiente políticamente como tú ves a un partido donde su presidente que acaba de perder ficti ficti del sector contrario unas primarias sale de ese partido como lo ve ya el dirigente político ya no el tecnológico Armando García el político el presidente Leonel Fernández es un activo y lo he dicho varias veces ya del partido de la liberación dominicana lo que al partido siempre le va a convenir es que sus activos se mantengan dentro del partido y que logremos no solamente sobrepasar el proceso de las primarias sino mantener el poder mantener todo este proyecto país desde febrero porque estamos hablando de lo presidencial pero realmente nosotros tenemos responsabilidades con los candidatos de todos los niveles directores vocales regidores alcaldes diputados y senadores o sea nosotros tenemos una matrícula amplia que tenemos que proteger políticamente y que tenemos que apoyar de cara a que ganemos en febrero y que ganemos también en el mes en el mes de mayo lo que debe pasar es y yo pienso que ha habido una mala asesoría del presidente al presidente Fernández de sus propios asesores técnicos que tienen poco que perder en términos de su prestigio en términos de su persona como político o como técnico si son ¿verdad? el presidente si es un activo y es lo que nosotros tenemos que proteger en este caso Leonel Fernández y pienso que una vez él vea la claridad de lo que sucedió finalmente él va simplemente a aceptar estos resultados y va a continuar dentro de su partido que pienso que es lo que conviene y es lo que no conviene a todos que él se mantenga aquí Muchísimas gracias Armando García miembro de la comisión electoral del PLD el director de la oficina presidencial para la tecnología de la información y la comunicación queda pendiente una entrevista para hablar de la óptica y esa brecha digital el e-coverment que se habló tanto una vez cómo está eso pero después que haya un poquito de paz con toda esta cosa ha quedado cuestionado el gobierno electrónico el gobierno porque parece que la tecnología puede ser bamboleada a ver si Jennifer permite si no no ya ya si ya vamos a la pausa muchísimas gracias